Todo está carísimo, incluso los pasajes de avión, pero ¿qué creen? Que hoy la Insider, sí, esa no era la buena noticia, la buena noticia es que la Insider nos trae trucos y consejos para ahorrar a la hora de viajar ahorita que es verano. Buenísimo, porque de verdad están por los cielos, literal. Carísimo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo otra vez ya yéndome de vacaciones, saben qué estoy haciendo buscando boletos de avión y seguramente a ustedes también les pasó que los boletos de avión están carísimos por todos lados, pero yo les voy a dar los trucos para encontrar buenos precios en internet. Primero, olvídense de eso que martes volar es más barato, que el miércoles se sale mejor. Hoy lo que tienen que hacer es ir por los buscadores y comparadores de precios. Existen varios como Skyscanner, Hooper, Google Flights y lo que va a pasar es que te va a comparar con varias líneas aéreas y te va a dar el más barato y también te va a dar la fecha en la que se viaja más barato. Las líneas de bajo costo generalmente no entran en esos buscadores, entonces busca directamente en la página de las líneas de bajo costo. Todo lo que te ahorras en el boleto te lo van a estar cobrando en la comida, en la maleta, en la maleta de mano. Así que revisa muy bien las letras chiquitas porque a veces puedes salir pagando o te puede salir mucho más caro. Después, si tienes mucha flexibilidad para viajar, busca las nuevas rutas en el aeropuerto de tu localidad. Por ejemplo, en Miami acaban de abrir una ruta a Perú y entonces lo que pasa es que todas las líneas aéreas empiezan a bajar sus costos para competir con la nueva línea aérea que abrió esa ruta. Búscalo en el aeropuerto de tu localidad y seguro ahí encuentras un buen precio. Si quieres viajar de princesa, sabes, primera, business, cualquiera de esas, nunca lo compres directamente en internet. O sea, no lo compres cuando estés comprando el boleto. Tú compras tu boleto y cuando llegas tienes que hacer el check-in manual. Vas al mostrador y ahí le preguntas a la señorita si tiene un upgrade. A veces puedes encontrarlos hasta gratis. Si no, lo que puede pasar es que te los den a un mejor precio o con muy bajo costo, mucho menor del que ibas a pagar. Lo bueno es esperar. Lo bueno es esperar. Claro, si no es importante que viajes porque puede pasar que no haya. Como estos yo te voy a dejar dos trucos más para comprar directamente en internet. Chécalos en mis redes sociales, arroba soy la insider. Ahí está todo lo que necesitas para ir de vacaciones a muy buen precio. Y ahora sí, ustedes en el estudio me tienen que decir, ¿cuáles son sus trucos para viajar barato? Ay, ahorita está muy difícil decirte cuáles porque por más que intento, te lo juro, insider, no encuentro. Le está diciendo a Carlitos que todo está carísimo por las nubes. Lo único barato es un burro, porque de verdad, si agarra barco, si agarra tres, si agarra camión, lo que sea, todo está carísimo. Y lo decíamos, o sea, si te quieres ir en carro, también la gasolina está muy cara. Bueno, esperemos que todo mejore. Y los que están viajando, qué bien, ojalá que lleguen bien sanos a su destino. Que si dan ganas de irse a solear la panza en este verano.